Estamos pidiéndole que nos construya... La tesorera de la PAFA de la Institución Educativa 292 de la Asociación de Vivienda Satélite, Gulnara Cenepo Chasnamote, anunció que viene gestionando ante el gobierno regional la ampliación de los niveles de educación en este plantel, a fin de que el mismo pueda albergar también alumnos del nivel secundario, dado a que los colegios Cleofe Arevalo del Águila y 0094 Xilcayo han colapsado en su capacidad y no pueden albergar más alumnos que proceden de la parte alta del distrito bandino. Yo como tesorera, perteneciente a lo que es el Comité de PAFA de aquí, del Colegio 292 de Satélite, estamos con una inquietud tan grande, como pares de familia, tenemos la necesidad de hacer llegar una petición, de verasmente, que llega al corazón del gobierno regional. Por la sencilla razón que nosotros tenemos acá documentos, tenemos un plano elaborado por el gobierno regional de acá de Bajo Mayo, que nos da un especificado la cantidad del terreno, que tenemos más de 6.000 metros cuadrados, por lo cual, como nosotros pares de familia, y que estamos representando también a la institución, estamos pidiéndole que nos construyan un colegio a nivel secundario, porque este colegio es inicial y primaria, pero usted mismo está constatando que no tenemos las aulas para seguir adelante, porque desde el 2012, ya nosotros teníamos, en primer lugar, el Quien Te Habla ha sido presidenta de APAFA de esta institución, en donde que mi niña, ahora, este año 2018, este año ya sale de la Cleo G. Yo pensaba que aquí va a empezar su primaria, y aquí va a empezar su colegio, digamos, para el 2019, pero sin embargo, no hay. Zenepo Chasnamote señaló que poco o nada les ha interesado a las autoridades anteriores de este plantel en gestionar la ampliación de los niveles de educación, pese a que se encuentra dentro de un amplio terreno donde pueden construir más aulas para los alumnos. Todos estos años, desde el 2012, las directoras, vamos diciendo así, quizás poco interés han tenido, o cuál será el interés más propio, que no quieren que se crea un colegio, un colegio de secundaria, porque yo me doy cuenta, yo soy madre también de familia allí en el colegio Cleo Fé, el colegio Cleo Fé y tanto las demás instituciones educativas que tenemos en la parte baja, ya han colapsado, y nosotros que estamos de nuevo, estoy de nuevo en el comité de APAFA, quiero pedirle al gobierno regional, al director de la UGEL, el profesor Asdrúbal, por favor, que se dé un paso a mirar, a conocer cuál es el problema de nuestra institución, que debemos de tener un colegio secundario, y apoyarnos en el colegio de primaria, porque tenemos solamente dos aulas de primaria, y los niños se están yendo al tercer grado, por qué razón los niños de primer grado, segundo, primer año, segundo año, están yendo a sufrir por la parte baja, y a luchar para que le den una vacante, por qué razón, porque no hay un colegio en la parte alta. La directiva de APAFA dijo que el gobierno distrital les apoyaría con algunas aulas prefabricadas, para que puedan implementar el nivel secundario en este plantel, por lo que dependerá del gobierno regional, para que en adelante pueda gestionar la construcción de las aulas que necesita este nivel. Vamos diciendo así, porque el nivel inicial, los niños se van en el inicial, las cuatro secciones, y en la tarde, también vienen dos secciones, y ahora este año, ¿dónde le vamos a poner? Ya. Ya, nos dice que el gobierno distrital nos va a apoyar con las aulas prefabricadas, le agradecemos de esa parte, ya le estamos agradeciendo el ímpeto, que también en ese tiempo con él, que era nuevo, hemos logrado hacerlo esas dos aulas, y qué mejor sería si me pudiera apoyar también para este, que estamos viendo ahí, yo tengo un plano elaborado, ya, que tengo, aquí está constatando que tiene, y yo tengo, la hoja de los registros públicos que hemos sacado, al respecto de la copia literal del título de propiedad, lo que nos facilita que el gobierno regional no se puede negar al respecto de la construcción de un colegio aquí en nuestra institución, y este, y este colegio, este terreno es suficiente para tener un colegio integrado de tres niveles, tanto inicial, primaria y secundaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!